Música Seguimos en Vino de Lujo, seguimos en Valle de Lujo, en este caso estamos con una de las bodegas íconos las que cambió un poco el vino en la Argentina. El primer acercamiento que tuvo Michel Roland acá en la Argentina, junto con Jaco Chulla, junto con Maldeflores, que es el Club de los Siete. Contamos con la presencia de Gustavo Pablucci, un amigo, que es el director comercial de la bodega, para que nos cuente un poco todo el proyecto. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andas? Bueno, acá disfrutando vinos, tomando buenos vinos acá en Vino de Lujo y bueno, un placer contarte un poco el proyecto a tus amigos. Bueno, Michel es un enamorado de Argentina, desde la primera vez que llegó a Argentina. Quedó cautivado primero con Cafayate, donde tiene su Yacoyulla, después con Mendoza y el Valle de Lujo, es una zona que le encantó siempre. Bueno, quería comprar para hacer un proyecto personal. Consiguió un terreno bastante grande, 800 hectáreas, era mucho más caro de lo que él pensaba. Entonces, invitó a un grupo de seis amigos, se armaron a este grupo de siete personas, dio el nombre Clos de los Siete. No hay una bodega Clos de los Siete, sino que es un grupo de amigos que se juntan para hacer un vino. Clos de los Siete es el vino más conocido nuestro, el que más exportamos. Y después tenemos cuatro bodegas en este momento terminadas. Bodega Diamandes, Bodega Cubelire, Bodega Roland y Bodega Monteviejo. Monteviejo fue la primera, que se inauguró en el 2003, con Marcelo Peleretti, su enólogo argentino. Y cada bodega tiene un enólogo argentino también, siempre con el paraguas de Michel Roland. Acá tenemos varios vinos de cada una de las bodegas. El Valdeflores de Michel Roland, el Diamandes de Usco de la Bodega Diamandes, Cubelire Los Andes y el Lindaflor de Bodega Monteviejo. Todos vinos de alta gama. A mí me pasa una cosa muy personal y cuando voy, Gustavo fue el primero en invitarme a la semana, haber empezado a trabajar y a ir a Mendoza y conocer de adentro, ya como 12 años, a Monteviejo y cuando se estaban hallando las demás bodegas. A mí me parece una cosa muy rara, no solamente los enólogos son realmente cariñosos, uno se siente, irradian un poco el calor de hogar, ganas de estar con amigos, ganas de tomar un rico vino. Sino que además los dueños, uno cree que un francés es frío y son gente maravillosa. Yo me he encontrado, me siento amigo de ellos, me he encontrado con gente fantástica, que además de ser muy culto, muy agradable y saber mucho de vino, tienen un calor humano que nosotros no creíamos que se podía hacer fuera de nuestro país. No, realmente han hecho una inversión muy grande todos ellos en Argentina, han pasado momentos difíciles por la situación económica en Argentina, pero a pesar de eso están muy contentos con su inversión, quieren seguir invirtiendo y haciendo cosas nuevas, así que creo que tenemos unos buenos embajadores de lo que es Argentina en el mundo del vino, en Europa, gracias a ellos. Están siempre hablando muy bien de nuestros vinos y de las posibilidades que tiene Argentina. Si es de cara fuera a Michel, que creo que es, me parece que es responsable del despegue de los vinos acá en la Argentina. Sin duda, Michel Rona es un personaje realmente muy importante, asesora viñedos y bodegas en 15 países y eligió Argentina para hacer su proyecto. Él tiene su propiedad en Francia, en Burdeos, en Pomerol más que nada, pero aparte de la que tiene en Francia, que es el proyecto de la familia, eligió Argentina y Mendoza para hacer un proyecto personal, así que no solo habló bien de Argentina, sino que invirtió su plata en Argentina. ¿A qué los habrá llevado a estos locos a invertir en la Argentina en los momentos difíciles que nosotros tenemos? Y encima invertir lo que hacen, porque diamanteses son 14.000 metros de bodega, o sea, salió una de las mejores bodegas del mundo, o la mejor bodega del mundo hace dos años. La gente de Cubelier, Jean Bastille Cubelier, o el mismo Lista de Monteviejo. O sea, son megaestructuras, o sea, es realmente una apuesta importante. Sí, una apuesta importante. Confiaron mucho en Argentina, sobre todo en el Malvé, que para ellos era siempre algo muy importante. Le han dado a los vinos argentinos, le han dado la elegancia, a lo mejor que ellos aportan por la experiencia que tienen en Burdeos. Los vinos le han transformado, han ayudado mucho a mejorar la calidad de nuestros vinos. Realmente Michel es un personaje clave en la industria vitivinícola argentina, junto con otros enólogos y bodegueros argentinos que también han hecho mucho, por supuesto. Pero creo que hay que agradecerles y estar apoyándolos en todo lo que están haciendo. A mí me parece una cita obligada. Si uno quiere ir a Mendoza, me parece realmente una cita obligada. Ahora que está bastante de moda el turismo, no lógico. Pero en Clos de los 7 no solamente uno puede ver 4 o 5 bodegas, sino que además, y realidades diferentes, porque cada uno hace el vino totalmente diferente uno al otro. Más allá que el mismo asesor, cada uno tiene su... Que Michel sea su asesor, cada uno tiene una dirección bastante marcada. La personalidad de cada enólogo argentino lo va haciendo la diferencia. La ruta del vino, y sobre todo en el Valle de Duco, es muy linda, vale la pena, ha crecido mucho en los últimos 10 años. Hay restaurantes, hoteles, lugares de alta rama. Todos te reciben a comer. Todos te reciben a comer. Por suerte, se puede comer bien. Ahora, en Montevijo también puso restaurant. En Montevijo tiene un restaurante. Ramiro Rodríguez Pardo, un gran cocinero, es un poco el asesor del restaurante. Así que solamente en almuerzos, así que se puede ir a comer al mediodía a Montevijo, que serán bienvenidos. Si te tengo que hacer una confisión, es mil lugares en el mundo. Bueno, vos creo que sabés. Por la cantidad de veces que tengo que ir a visitarte. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas podido dedicar un poco de tiempo. No, un placer. Ser que estabas topado de gente. Comunicar un poco lo que hacemos siempre ayuda. Realmente la gente está ávida a veces de conocer cosas nuevas y los proyectos nuestros donde apuntan a la calidad realmente son muy buenos. Así que bueno, gracias a vos por la invitación. Un amigo, Gustavo Pablucci. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!